Música Culiatán, Sinaloa, el cuerpo del joven ahogado en Mar de Cortés el día de ayer domingo fue localizado ayer por la mañana de ayer en la playa del Tambor, lee también, desaparece joven en las aguas de Isla Cortés Se trata del joven de 19 años quien en vida respondía al nombre de Alexis Abraham, N. El joven tenía escasos minutos de haber llegado con su novia y familiares a disfrutar de un domingo de recreo cuando sin pensar que el agua lo arrastraría hasta desaparecerlo. Foto, el debate lee también, roban cámaras de seguridad en la colonia 10 de mayo personal de protección civil estuvieron buscándolo pero sin tener noticia hasta hoy a las 11 y 30 horas. Foto, el debate el joven fue arrastrado a la orilla del mar donde estuvo más de dos joad mientras llegaban las autoridades correspondientes. Fue a las 1 y 29 horas cuando subieron su cuerpo a una camilla rígida para ser retirado del lugar, en esta nota, el Tambor desaparecido Alexis. Fue a las 2 y 30 horas cuando subieron su cuerpo a una camilla rígida para ser laundry.